Ya no puedo más, ya no puedo más. Este año no se escapa la victoria, este año quiero más, este año quiero más. Todo el encuentro nos separa de la gloria. Mi vida sí es morir de amor, aquí vamos a cumplir años. Mi vida sí es morir de amor, aquí vamos a cumplir, aquí vamos a cumplir. Mi vida sí es morir de amor, aquí vamos a cumplir, aquí vamos a cumplir. Mi vida sí es morir de amor, aquí vamos a cumplir, aquí vamos a cumplir. Mi vida sí es morir de amor, aquí vamos a cumplir. Madrid es algo más, Madrid es algo más, donde se junta lo mejor que por la España. Madrid es algo más, donde se junta lo mejor que por la España se junta lo mejor que por la España se junta lo mejor que por la España se junta. Madrid es algo, aquí vamos a cumplir. Gracias.